De otro lado, pobladores del distrito de Paratía de la provincia de Lampa, en Puno, acataron un paro de 24 horas en contra del proyecto minero Guadalupe de la empresa Cienza El Cofre. Ellos reclamaron además la ausencia de los funcionarios de la empresa a una reunión que habían pactado. Pobladores del distrito de Paratía de la provincia de Lampa, en Puno, acataron un paro de 24 horas en contra del proyecto minero Guadalupe de la empresa Ciencia El Cofre. Cientos de pobladores de este distrito bloquearon las vías que dan acceso a la ciudad. Posteriormente desarrollaron un meeting donde manifestaron como una burla a la ausencia de los funcionarios del Ciencia El Cofre a una reunión pactada con anterioridad. En aquella oportunidad le hemos invitado a la empresa Aracisac y también a la empresa Ciencia en la provincia de Lampa, donde nos han manifestado un informe que hay un desarrollo sostenible, que existe el rebaje del analfabetismo, ha rebajado en gran cantidad la extrema pobreza, que están atacando al 100% el medio ambiente, porque ahora hemos visto su laguna de reláve, ni siquiera tiene su real aspersión. Varios de los dirigentes alzaron su voz de protesta contra las mineras, que vienen explotando los recursos naturales sin poder contribuir a la población en su desarrollo. El convenio 169 de las Naciones Unidas claramente establece que cualquier empresa minera tiene que aplicar el convenio 169 para consultar. Pregunto a las comunidades campesinas de este distrito de Paratía, ¿les ha consultado esta empresa minera? ¡No! Finalmente los pobladores realizaron en la plaza de armas ollas comunes y luego se trasladaron hasta el local de la minera que continúa realizando trabajos de proyecto minero Guadalupe cerca de los ríos del distrito de Paratía. ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo!